Novena en honor a San Francisco de Asís Tercer día Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria Dios, Padre de amor y misericordia Que otorgaste a nuestro Padre San Francisco de Asís La gracia de asemejarse a Cristo Por la humildad y la pobreza Por el amor y el servicio Concédenos caminar tras sus huellas Para que podamos seguir a tu Hijo Jesús Y entregarnos a ti con amor jubiloso Amén Tercer día Lectura tomada de los escritos de San Francisco Leyenda de los tres compañeros Como más tarde, él mismo testiguó Había aprendido por revelación divina Este saludo El Señor te dé la paz Por eso, en toda predicación suya Iniciaba sus palabras con el saludo que anuncia la paz Y es de admirar Sin reconocer en ello un milagro Que antes de su conversión Había tenido un precursor Que para anunciar la paz Solía ir con frecuencia por Asís Saludando de esta forma Paz y bien Paz y bien Se creyó firmemente Que así como Juan el Bautista Anunció a Cristo Y desapareció al empezar Cristo a predicar De igual manera Este precursor Como otro Juan Precedió al bienaventurado Francisco En el anuncio de la paz Y no volvió a aparecer Cuando éste estuvo ya presente Dotado Francisco Del espíritu de los profetas En cuanto desapareció su antecesor Comenzó a anunciar la paz Y a predicar la salvación Y muchos Que habían permanecido enemistados con Cristo Y alejados del camino de la salvación Se unían en verdadera alianza de paz Por sus exhortaciones Oración simple Señor Haz de mí Un instrumento de tu paz Que donde haya odio Ponga yo amor Que donde haya ofensa Ponga yo perdón Que donde haya discordia Que donde haya discordia Ponga yo unión Que donde haya error Ponga yo verdad Que donde haya duda Ponga yo fe Que donde haya desesperación Ponga yo esperanza Que donde haya tinieblas Ponga yo luz Que donde haya tristeza Alegría Alegría Oh maestro Que no busque yo Tanto ser consolado Como consolar Ser comprendido Como comprender Ser amado Ser amado Como amar Porque dando Se recibe Olvidando Se encuentra Perdonando Se alcanza el perdón Y muriendo Se resucita A la vida eterna Amén San Francisco Ruega por nosotros Pedir aquí la gracia Que se desea obtener Con la novena Rezamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén